¡Uh! El trascendental fallo de la AIA sobre la controversia marítima Con Chile estaremos conectados con Holanda, Chile y con nuestra ciudad de América De TACNA Todos los televidentes podrán tener la mejor interpretación de esta sentencia Y a través de nuestro equipo periodístico tendremos en el set a renombrados invitados Que nos darán su visión sobre las consecuencias de este fallo para el futuro de nuestra patria Este 27 de enero, unámonos a través de la pantalla de ADB ¡Música DJ Beto! Ahora sí, comenzamos con este desfile del verano Los cuerpos más calientes y más redondeados Primera pareja con ustedes, un fuerte aplauso para Alondra y Mario Gini Barre Impresionante, una de las parejas más sólidas de combate Elevando la temperatura en sus casas Provoca salir a la playa, provoca pasear, provoca tomar un poquito de sol Mario Gini Barre con un short Besos que están de moda, cortitos, poca tela Y al igual que Alondra Mucho color Una belleza impresionante y un bronceado envidiable Estos son los chicos y chicas de combate Las más guapas y los más guapos están aquí, besitos de por medio Primera pareja, vamos con la siguiente pareja Un fuerte aplauso para Débora y Alexis Una pareja más aquí en combate Demuestra Débora de que eres capaz aquí en la pasarela Alexis con un look policiaco Tremenda ropa de baño, bien cortita lo zumba Y ella con un animal print Poniendo e imponiendo la moda aquí en este verano que ya está Que quema en combate Ay, 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 las chicas se vuelven locas A los chicos se les cae la lava Tremendo Alexis Se gita Alexis Y Débora, como diciendo Ah, con quitadita de bidí Impresionante Lo que estamos viendo es que se define en el verano Hoy no hay colores Hoy no hay equipo Simplemente son los chicos y las chicas de combate Alexis venga para este lado, por favor Y Débora se va para el lado de Alondra Y ahora vamos con la siguiente pareja Ay, mamita, prepárense Porque es el turno de Karen Dejo y Joshua No se vayan a desmayar en su casa, señora, por favor Y a los señores Ella es uno de los mejores cuerpos de la televisión En el 2013 él fue condecorada como el hombre más guapo de la televisión peruana Ella es Karen Dejo que dice Yo no me dejo Y él es Joshua Mostrando su herramienta de trabajo Karen Dejo, espectacular Cuerpo escultural Y demostrando que todavía está de moda el agua de Samarindo Dios mío Así van a la playa Díganme a qué playa Vamos con el siguiente pareja Es el turno ahora de Ernesto y Lucía Lucía Ernesto, rey de la capoeira Luciendo un chorcito Muy de moda Y ella como los años 70 Con una molita vincha El pelo hacia dos lados Y demostrando De qué está hecha Ella es Lucía Y él es Ernesto Lleno de flores Uno va en la capoeira Y ella Compite A veces Espero que lo haga más seguido Demostrando que viene con El arma de la paz Y el resto se coloca junto con las chicas Y le da un besito Bueno, en otro momento Tal vez se hubiera aparecido Ernesto con Yami Y la pelusa ya no se da Y ahora La pareja platónica de combate Con ustedes Israel y la China Ella está enamorada de él Él La quiere patear Y parece que la China Viene con todo A demostrar Uy, se quité el pañuelo Pero parece que el pañuelo Se fue con todo ¿Qué pasó? Dios mío Se un pañuelo Unía con Yapa Y Israel le dice Quíteme el mini Que es tu sueño La China lo hace Y la beba Y acá Se va a cascadas Muy bien Ahí va Israel Israel Muy coqueto Él con la China Ni la mira Como si hubiera pasado Una mosca Ahí está Israel Haciendo la mirada El 360 El 180 Observando La posible víctima A la China Y la beba Dreyfus Según ella Él está con él Y él con ella Pero nadie lo entiende Porque a él no le hace caso Ni la conoce Ni la mira Ni le hace caso Eso jamás va a pasar La choteó horriblemente La China sigue dando vueltas Israel Ey, ey No China, China, China Tú eres para el otro lado Oye, oye, oye Y ahora Dos mujeres guapísimas Impresionantes Con ustedes Simenita Y la chata Diana Dicen que lo bueno Otra vez mirando el sol Mirando la playa Y dice a pescar Digo, a pescar pescaditos ¿no? Y la chata ¿No? La chata disfruta La pasarela Ella es Paloma. No, no se equivoquen. No es un bolocho. Es Paloma Fiusa. Alexandra demostrando cómo se comportan las pasarelas más importantes del mundo. Y Paloma Fiusa demostrando por qué Brasil es pentacampeón. Ay, ay, ay. Gracias, Yenco. Un agradecimiento muy especial a la Yenco. Y ahora sí. Ella es la vaquerita. Con ustedes, Yamila Piñeiro. Fundadora de Las Chicas Doradas. Secretaria delegada. Ella es Yamila Piñeiro, directamente de Argentina. Demostrando que el buen pife es argentino. La cara de Ernesto es lo que me perdí. Lo que es. Disfrútalo, Yamila. Aprovecha la pasarela. Baile. Y ahora, porque quiero que entiendan una cosa, chicos. El verano no sería posible sin la persona que voy a presentar a continuación. Porque puede haber todo, puede haber arena, puede haber más, puede haber pescadito, puede haber lo que ustedes quieran. Pero sigue el sol. Pero sigue el sol. No hay nada. Con ustedes, Yenco. Yenco Río. Él no es sol. Él simplemente es una china. Sol de verano porque nadie lo aguanta. Media hora y te quieres ir. Y besa. El sol. El sol le da un besito a lo único que ilumina nuestras vidas. Paloma Filsa. Ahora sí, chicos y chicas, por favor, a la pasarela de combate. Tomen posiciones. Estos son los mejores cuerpos del verano. Los cuerpos de la chica, los cuerpos de los chicos. Ustedes determinen vía Twitter con el hashtag. ¿Cuál de ellos o cuál de ellas consideran el mejor cuerpo del verano aquí en combate? Recuerdenlo, háganlo su favorito. De esta manera, obviamente en combate, estamos homenajeando estos cuerpos culturales y maravillosos que tenemos aquí. Quiero agradecer a nuestros amigos de Aplausi por los bikinis. Y los pueden encontrar en el Jockey Plaza, tira número 167, Centro Comercial del Polo, en Miguel Lazo 146, San Isidro y en el Boulevard de Asia. Gracias, aplausos. Y también queremos agradecer a Gierko Sirich por la ropa de baño que hoy se lucen aquí en combate. Los chicos que la verdad que están espectaculares. Bueno, en sus casitas ustedes decían, ¿cuál es la chica más guapa? ¿Cuál es el chico con el mejor cuerpo? ¿Y cuál es el chico con el mejor cuerpo? Así termina este día con mucho calor en combate. Hasta el día de mañana, porque combate es bacán. Hasta mañana.